Este día asistimos a la presentación de un evento altamente profesional, pero sobre todo muy emotivo. Rinde Cuentas reporta los resultados que ha arrojado su gestión al frente del Sistema DIF en el estado de Puebla. Gaby Bonilla, la presidenta del patronato del Sistema DIF de nuestra entidad. Un informe interesante, una manera muy, muy proactiva de presentar las cosas. Le presento este reporte, mi estimado Manuel Herrera. ¿Cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Juan Carlos, muy buenas tardes a todos en casa. Una excelente tarde. Me encuentro afuera del centro de convenciones. Acaba de terminar un evento muy, muy bonito. El informe de la señora Gaby Bonilla, la presidenta del DIF. Estatal, 377 días han pasado desde que Gaby Bonilla, esposa del gobernador Sergio Salomón, está al frente de esta dirección. Lo más valioso de ella es que a lo largo de su vida se ha dedicado a la labor social y cayó en blandito aquí en el DIF porque es un lugar en donde hay mucho, mucho, mucho que hacer. Me atrevo a decir que el DIF es de las áreas más importantes de cualquier gobierno, porque es ahí donde se le da apoyo a tantas, tantas personas, a niñas, niños violentados, adolescentes abandonados a su suerte, adultos mayores a quienes su familia les da la espalda, personas con discapacidad que no tienen dinero para atender sus enfermedades o condiciones. El DIF tiene el deber de velar por todas estas personas. Rápidamente les comento que en estos 12 meses el trabajo del DIF de Gaby Bonilla lo podemos resumir en rehabilitación de espacios, reacondicionamiento de las casas donde viven ellas y ellos que lo necesitan, recaudación de fondos para todo lo que se requiere en estos lugares. Por ejemplo, para las niñas y niños, los más chiquitos, podemos hablar de mejoramiento de sus lugares donde viven. Además, con ayuda del sector privado recibieron clases de natación, les regalaron juguetes, les dieron terapias que necesitan tanto físicas como psicológicas, porque muchos de ellos han sufrido violencia o viven en situación de pobreza extrema. Lo bueno es que gracias a estas donaciones, bueno, hasta sus cumpleaños con pastel y todo pudieron celebrar. Hablando de los jóvenes, igual recibieron apoyos para su desarrollo deportivo, académico, preparación para la vida adulta, para estudiar, para tener una licenciatura. Y gracias a estas recaudaciones también y al apoyo, por supuesto, del DIF, pues hasta 15 años tuvieron algunas chicas con vestido y todo. Igual a los adultos mayores les dieron terapias, pláticas, clases, en fin. A las personas con discapacidad recibieron aparatos, prótesis e implantes que de verdad, de verdad les cambiaron la vida. A estas personas, escuchemos algunos de sus testimonios. Con mi nuevo dispositivo he descubierto nuevos sonidos, como las teclas de la computadora, el viento, el zumbido de los insectos, instrumentos musicales. El lenguaje se adquiere acudiendo constantemente a consultas. Después de seis años, vuelvo a tener esa emoción de volver a caminar, de volver a vivir nuevas experiencias. Y me siento muy orgullosa de lo que he logrado con este apoyo que me ha dado. Algo que quisiera destacar de las cosas más importantes que se hicieron en este año en el DIF, fue el apoyo que se le ha brindado a la familia. Tengo que decirles este dato, este año, el 2023, se rompió récord con 21 adopciones. Muchísimas, la verdad, son muy pocas las adopciones que normalmente vemos, fueron 21 en total. Esa, esa es la esencia del DIF, fortalecer a la familia, que es el núcleo principal de nuestra sociedad. Cuidar de la infancia, la etapa más importante de todo ser humano, de la adolescencia, de quienes están más desvalidos. Y ya por último, Juan Carlos, tú que estuviste aquí, estoy seguro que también lo notaste. Este evento fue un evento muy humano, muy real, muy cercano, que incluso me puedo decir que hasta me conmovió y no soy el único. Estoy seguro que a varios, de pronto, como que nos daban ganas de llorar porque hay tanta gente que necesita ayuda y el DIF, el DIF lo está haciendo. Es el reporte. Buenas tardes. Suscribo, Manuel, a lo que dices y coincido, coincido contigo. La parte donde hablan estas dos chicas, una que recibe la actualización de su implante coclear, la otra chica que recibe una prótesis de una pierna, muy, muy, muy sensible. Vaya, muy humano, muy humano este evento, este reporte.